Mírala, hey, ¿dónde estás? Mírala, hey, ¿dónde estás? Mírala, hey, ¿dónde estás? ¡Ahí! ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? ¿Qué tengo que no te encuentro? ¿Dónde estás? ¿Qué tengo que no te encuentro? ¿Dónde estás? ¡Dónde estás! ¡Obrera, cariño, brera! 1961 1961 La Rampo César en el choro medio ambiente ¡Uh! Guillermo para la cabrera Creepy Nueva York Galázquez ¡Qué feo! ¡Para, pa, pa, pa! Tengo un motivo Tengo lo machismo, machismo ¡Uh! ¡Con el poder! ¡Ja, ja! Arrolla Wifredía, el locondrón, pa'lapapapá Pa' fuera, pa' la calle, pa'lapapapá